Esta vez les mostraremos un subwoofer de 15 pulgadas de la marca Quantum. El subwoofer Quantum QSW15D4.4 otorga una potencia de 750 watts en RMS y 3000 watts de potencia máxima gracias a su doble bobina de 4 ohms. Tiene un imán de ferrita además de un grueso marco de acero estampado, con lo cual tendrá una máxima durabilidad. Cuenta con una ventilación con excursión refrigerada, con lo cual evita las altas temperaturas. El cono consta de polipropileno que se inyecta en un molde con lo cual obtendrá mayor rigidez. Este subwoofer es de 15 pulgadas teniendo una profundidad de 18.2 centímetros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o marca al 01-800-772-8349. Audio Online, la tienda número uno del Car Audio.